La siguiente canción Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Me hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles a veces que amo Porque eres así Porque eres así No te deseo más de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no seas conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que volar Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Suerte en todo Tengo que colgar Gracias Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar